La opción que ha tenido es la América, que ellos ya tuvieron aproximaciones, entre otras, esa parada, espectacular de Bejana. Y de todos esos municipios de Córdoba, eso es muy bueno lo que ha hecho Caguares. Pelota de Carrillo. Aprobada en las competencias más exigentes. Y eso que Millonario viene en una línea de confort. Es un equipo desordenado. De Caguares, Ramón Córdoba. Y se viene Don Ramón. Adelantando con Machado. Está libre Elvis González. Ahí lo tienen en la parte alta de sus pantallas. Último minuto. Arrieta que se ofrece. No alcanzó y después intentó corregir su marcha con la falta sobre el jugador del conjunto ritmo. Movilizando la pelota desde la mitad de la cancha. El equipo de Jaguares de Montería. Busca a Machado. El toque para Jorge Agudelo. Va al goleador. En cara a Agudelo. Puede tocar la pelota para Juanjo Mesú. Mesú. El cierre de Millonarios. Elis. El contacto de Quiñones. Se viene desde la media cancha. Prefiere jugar por el centro. Acompaña a Mosquera. Equipo de Caguares. Ramón Córdoba dejándose ahora en la parte posterior. Wilder Mosquera sacando el transporte del espíritu. Es a través de Anderson Camacho. Descargan por la izquierda. Elvin González con el balón. La empuja. La manda a 40 metros. Habilitada en el terreno. Y así se asocian los locales. Ahora todos los martes. Son de Chuleta Bayuna en PPC. Por solo 12 mil pesos. El martes de Chuleta Bayuna en PPC. Por solo 12 mil pesos. A ver con quién puede jugar. Mira un poco atrás. El primer lado, disculpe, el 4-2. Ya el técnico nacional retarda el ataque de Jaguares. Y por eso ya se pierden las ofertas. Aquí Kevin. Londoño Nacional que intenta simplemente esperar para poder ganar el pase de Mesú. Se equivocó. Apareció con un cabezazo. La aterriza. La pone al piso. Le queda larga. Sin embargo viene. La persigue y la deja para Camacho. Le va a pegar de media distancia. Lo hace. Pero llega sin ningún problema. Y también con poca potencia las manos de Ricardo Teres. Willard es calidad garantizada. Willard es cambio inmediato. Willard es calidad garantizada en Pelares Hermanos. Ahí está volviendo Willard Mosquera, el hermano de Aquivaldo. Sí, claro. El fútbol en el fútbol deportivo hizo tránsito por varios equipos del fútbol colombiano. Entre ellos Águila, Río Negro, Willard, Equidad, Pereira. Mesú por el argentino que cobra. Barón arriba. El golpe de cabeza. Sacando la pelota a Millonarios. La vuelven a equivocar. Queda sobre derecha Kevin Londoño. Londoño proyectó para buscar a Costa. Costa juega por el centro. Otra vez el rechazo de Millonarios y otra vez el rebote para Jaguares. Kevin Londoño. Entregando a zona central. La tiene el pelado Machado, el juvenil Machado. Más a la izquierda. La izquierda cuesta por derecha. Cambio táctico. Posicional. Anderson. Anderson Machado. Encontró Fabio Castillo. Gira número 20. Pero está referenciado por Ibargüen. La banda arriba cae en de Jaguares. Bueno, lo ganaba el embriado. No le dio más de dos minutos. Vieron el empate de Mesú. Perdón, desde la mitad de la cancha. El Ryan Angulo viene a jugar como extremo por derecha. Pero en posesión de pelota, Ryan Angulo es el que conecta por el medio. Él inmediatamente hace el ejercicio de desplazarse hacia la mitad. Y empieza a correr el carril central. Al correr el carril central y el habilitar en cualquier jugada, ¿no? En la que la pelota caiga sobre derecha. Para Daydo que hizo un golazo. Ni les cuento. Toma la pelota. Jaguares. Por derecha. Viene Castillo. Balón largo, profundo. Y corre a Rieta. Corre a Rieta. Superará Enrique. Sí. Falta de esos otros dos goles. Pero una asistencia de él. O sea, tiene un rendimiento. José María, lo conversábamos antes. El partido muy importante. El partido de América Pasto será el de cierre de jornada. A las 7.30. Le saca la pelota a Besú. Éxito total en el bodegazo Autocom con su marca Jack, McIntyre y Kemo. Por eso lo extendemos durante todo el mes de marzo. Descuentos y su atractis para los candidatos. Ingresa a bodegazorecargado.com y ofique a su concesionario más cercano. Le digo algo. Televidentes presentes en Colombia y el mundo para los que nos ven a través de winesportsonline.com Para ver el canal que todos queremos donde quiera que vayan. Agudelo. La pellizca entonces a costa. Ay, bueno. Fuera del lugar de Ines. Puede finalmente porque el rebote le queda muy abierto con Roa. Pero este fue un buen cambio de bodegra. Qué velocidad tiene su muchachón en ella. Es encarado. Ahí está Contreras. Toca por media hora con González. Elvis. El toque para el capitán César. Y tocar para Carrillo. Cercano. Estaba Machado. Aquí viene 28. Anderson. Machado. De nuevo para César Carrillo. Amplitud de juego. Se encuentra Castillo en proyección. Ya está armado Nacional, Eduardo. Mirá dónde está Ibargüena. La lista del profesor Peckerman. Así. Es que numerar Liga Águila X-Win. Y la pregunta tiene que ver con los cinco infaltables. Los cinco jugadores que no se pueden negociar. ¿Y dado? Sí. Y adentica el árbitro. Deja la pelota para Ibargüen. Con el pecho la está sacando Machado. Y viene a la transición a buscar descuento la gente de Caguárez. El pase es a la banda izquierda. Cuidado que puede descubrir la defensa azul por las pandas. Muchos movimientos en la nómina de Uber Bode. Reiteramos frente a la nómina que jugó frente al Atlético Nacional. Silva. Y en Colombia el futsal se llama Liga Argos futsal. El fútbol revolucionado, Argos, Luz Verde. Mañana iliga Argos, mañana. Se entra el área, aquí puede ser el descuento, Armane. El rival, se ha resbalado más alongadores de cuadro americano. La iluminación sigue siendo deficiente porque nos dijeron que en tres semanas llegarán las iluminarias y estarán colocándolas, las nuevas acá en el estadio, el bebé con Pascual Guerrero, John. Sí, señora, muchas gracias. El tema de las iluminarias, también. Tento una pared, no se... Dos de adición. Muy bien. Gracias. Llega Jonathan Agudero a la jugada. Hay falta sobre Machado, sí, señor. Se va a acabar el compromiso. Entonces, Armane, candidato. Buenas tardes, Armane.